Allá está, porque siempre va a sentar. Allá está, porque siempre va a sentar. Y viene la tacleada. Llegó este número 33. Hablamos de Jorge Emiliano González. 0 a 0, primer cuarto, amigos de Vision Sports. Allá viene el equipo de los vietnamitas. Y viene, llegó en la tacleada. Por ahí estaba Diego Castellón, aunque voló un pañuelo. Primera oportunidad para el equipo de los vietnamitas. Va a sacar la jugada. Allá viene el acarreo. Y viene la tacleada. Llegaron el número 9, Ángel Vaca. Y el número 44, Mario Jauregui. Consigue la primera oportunidad el hombre de los vietnamitas. Allá viene con la ampliativa. No, termina por quedarse con el Ovoide. Bien, llega en la captura. Diego Castellón, rápido. Llegó en el tacleo. Y vendrá segunda oportunidad. Para atrás el mariscal de campo. Viene el Ovoide. Y es incompleto. Y va a ser interceptado por Bruno Tenorio. Al final quedó corto el balón. Y será tercera oportunidad. Desde formación escopeta. Allá viene el mariscal de campo. Rola del lado izquierdo. El pase que es completo. Y bien llegó. En última instancia en la tacleada. El número 44. Del que ya hacíamos mención en Mario Jauregui. Va a ser cuarta oportunidad. Y vamos a ver. Parece que se la van a jugar. Aunque todo parece indicar que. Pues por la jugada no alcanzábamos a ver. Pero vino el despeje. El balón que bota. Y va a quedar por ahí de la yerna número 9. Así que desde ahí vendrá la primera ofensiva. De los Tigres de Coacalco. Gracias por acompañarnos amigos de Vision Sports. Amar Guerrero en la crónica del encuentro. Hay algunas indicaciones en el terreno de juego. Todo parece que está en orden. Y en cualquier momento se pondrá en marcha. Un encuentro. Primera serie ofensiva por parte de los vietnamitas. Bien detenida por los Tigres de Coacalco. Que allá vienen con la primera serie ofensiva. Y. Con el acarreo no logra mucho. Venía. Ramsés. Fortuna. Segunda oportunidad. Saca la jugada una vez más. Va a ser la personal. El coreback. Y va a lograr otras dos yardas. No le benefició tanto. Porque están un poco encerrados. Ahí en la carrera. Por parte de Rayleigh y Collin. Vendrá tercera. Así que a intentarlo. Los Tigres de Coacalco. La jugada del pase rápido. Viene. Tomado por. Bruno Calixto. Sin embargo. Va a ser. Lejos de la marca del primer down. Y aquí vamos a ver. Qué es lo que planea el equipo. De. Los. Tigres. Toman el tiempo fuera. Y allá viene el despeje. Bien ejecutado. En el último instante. Dejan botar. Ese balón. Y se extiende. Y va a llegar por ahí. De la yarda. Número treinta y nueve. De la cuarenta y uno. Así que. Desde ahí vendrá el equipo. De los vietnamitas. Con el acarreo. Y viene. En el tacleo pandilla. Cuidado. Le zafaban el balón. Llegó. Por ahí. Mario Jauregui. Número cuarenta y cuatro. Vendrá. Segunda oportunidad. Es de formación. Escopeta. Hombre en movimiento. Saca la jugada o no. Se toma su tiempo. Ya sacaron el balón. Ahora. Rola de la izquierda. Va a llegar la presión. Y perfecto. Mauricio Reyes. Llega para conseguir la captura. Y ahí está respondiendo la defensiva. Por parte. De los Tigres de Coacalco. Ahora para atrás. El mariscal de campo. Y otra vez. Llega perfecto. Lo suelta el balón. Y lo recupera dramáticamente. Pero bien. Llegó este número 22. Una vez más. Mauricio Reyes. Está llegando con una facilidad impresionante. A presionar al mariscal de campo. Y vendrá la patada de despeje. Tres y para afuera. Es bloqueada. La va a recuperar. El equipo de los Tigres de Coacalco. Alan Barrón. Tiene la bola. Y desde ahí comenzará el equipo de los Tigres. Los felinos que quieren todo por el todo. Ahora con hombre en movimiento. Para él el balón. Allá está el número 25. Ramsés Fortuna. Que va a lograr muy pocas yardas. Pero ya. Se prendió el equipo de los Tigres de Coacalco. Desde formación empty. Parecía que se movía alguien. Un hombre en movimiento. Va a ser la personal. El coreback. Y baja bien la defensiva. Y parece que le zafan el balón. Y se le va a quedar el equipo de los vietnamitas. Vamos a ver que marcan los oficiales. Vamos a ver que marcan los oficiales. Parece que. Milagrosamente se lo quedan los Tigres de Coacalco. Clips del lado derecho. Gemelos del lado izquierdo. Desde formación empty. Va a sacar la jugada. Cuidado que ya alguien se movió antes. Volteaba a ver Rayleigh y Colín. Hacia afuera. Hacia la banca. Ahora el castigo. El faul lo cometió el equipo de los vietnamitas. Así que irán hacia adelante. Los Tigres de Coacalco. Allá viene. Colín. El pase que es incompleto. Vendrá a cuarta oportunidad. Iba dirigido a Bruno Tenorio. Así que cuarto down. A intentarlo el equipo de los Tigres. Saca la jugada. El pase del lado derecho. Se le termina por escurrir. A Bruno Tenorio. Así que. También para la defensiva de los vietnamitas. Allá viene la ofensiva. El pañuelo. Muy cortado este juego por el tema de los pañuelos. Es de formación escopeta. Allá viene el mariscal de campo. Entrega a su corredor. Comienza a mover las piernas. Ya encontró los huecos. Va a conseguir el primero y diez y mucho más. Es detenido por este número sesenta y cinco. Kevin Ortiz. Para evitar que consiguiera más yardas hacia adelante. Buena cobertura y mal pase por parte del jugador de los vietnamitas. El pañuelo. Y es en contra de los vietnamitas. Allá viene el pase que es incompleto otra vez. Vale el envío. Y vámonos ya con el segundo cuarto. Se fue rapidísimo este primer episodio. Más pañuelos en contra de los vietnamitas. Insistimos. Bastante cortado el encuentro por el tema de los pañuelos. Tigres de Coacalco contra vietnamitas. Un hombre en movimiento. Saca la jugada. Viene con el pase que es completo. Y viene la taclada. Llegó Mario Jauregui. De manera intempestiva. De manera rápida y precisa. Para evitar el avance del receptor de los vietnamitas. Una vez más. Allá viene el mariscal de campo. Buscando un hombre. Viene el pase que va a ser incompleto. Buscaba a su número once. Pero ya también el número once de los tigres. Hablamos de Bruno Tenorio. Ya estaba merodeando por ahí. Vendrá el despeje. Y la patada que esta vez es muy elevada. Ahí la tiene el número catorce. Bruno Calixto de estos tigres. Así que otra vez. Se está convirtiendo en un duelo defensivo. Y vendrá al abordaje el equipo de los tigres. Hacia adelante y consigue unas tres yardas en el acarreo. Ahí estaba Rayleigh Collin. Segunda oportunidad. Hombre en movimiento. Para él ese balón no. Al final Collin va a ser la personal. Llama por el lado izquierdo. Consigue buenas yardas. Qué buen bloqueo por parte de... Alan Barrón. Que le quitó de encima y le limpió en camino. A su mariscal de campo. A Rayleigh Collin. Primera oportunidad. Se quiere aferrar el equipo de los tigres. Y van con su número catorce. Con Bruno Calixto para conseguir yardas. Hacia adelante. Primera oportunidad. Allá viene Collin. De la optativa. Pero no logran fructíferar. Una vez más. Desde formación o shotgun. Con trips del lado izquierdo. Allá viene Collin. En la optativa para su corredor. Intenta lograr yardas hacia adelante. Y logra un buen avance. Ahí está Ángel Baca. En el acarreo. Allá viene. Va a ser la personal. Cuidado que le llega la presión a Collin. Y ahí está la captura. Para el equipo de los vietnamitas. Ya no le avisaron a Collin. Que tenía hombres del lado ciego. Allá viene Collin una vez más. Y es detenido. Aunque hay un pañuelo. Y este número uno. Santiago Cortés. Presumía que lo habían jalado de la barra. Hay tiempo fuera en el terreno de juego. Y sin más ni más. Ya el equipo de los vietnamitas. A la defensiva. Los tigres a la ofensiva. El acarreo buscando el espacio. No logra mucho Bruno Calixto. Así que también sigue imponiéndose la defensiva. Por parte de los vietnamitas. Aunque ya están prácticamente en una zona de un gol de campo. A ver si lo pueden intentar. Ahora viene el mariscal de campo a hacer la personal. Y llegó rápido Santiago Cortés a Revisu. Para conseguir la primera oportunidad. Una vez más. Saca la jugada. Menado que es detenido. Por el número 72 de los vietnamitas. Ahí está. El acarreo con este número 22. Que se puede colar. Se puede meter hasta la zona de anotación. Parece que se va a quedar corto. Y ahí estaba el acarreo por parte de Mauricio Reyes. Ya están prácticamente a una o dos yardas. Es el momento para el equipo de los tigres de Coacalco. En un juego tan defensivo. No puedes dejar de ir este tipo de oportunidades. Sigue lanzando. Alzando el brazo. Como queriendo lanzar el pase. Santiago Cortés. Y ahora se tendrán que jugar una vez más. El todo por el todo. Le entregan a su corredor. Cuidado que se puede escapar. Y se va a quedar corto. Pero bueno. El acarreo por parte de Mauricio Reyes. Una vez más. No se deben cansar. No hay que desesperar. Y ahora cae el pañuelo. Vamos a ver. Puede ser en contra de los tigres de Coacalco. Así es. Van hacia atrás. Allá viene el pase. Que es incompleto. Incompleto el envío. Y vendrá el intento de gol de campo. Y va a ser malo. No llegó ese balón. Así que permanece la paridad. Aunque hubo pañuelo en el terreno de juego. En contra de los vietnamitas. Y eso le favorece. Que a los tigres de Coacalco. Van a intentar una vez más. La patada. El intento de gol de campo. Poniéndose de acuerdo en el terreno de juego. Yendo por ese balón también. Ya se coloca todo el mundo. Ya pidiendo la bola el holder. Allá viene la patada. Que parece que esta vez va a ser buena. Y con esto. Señoras y señores. Los tigres de Coacalco. Ya lo ganan 3 por 0. Ante. El equipo de los vietnamitas. De la prepa 9. Así que ya con esto toma ventaja. Y viene la patada de salida. Y aquí se tiene que lucir la defensiva. Para que se vaya todo el tiempo del primer medio. Y mantener la ventaja de 3 por 0. Sobre los vietnamitas. Sacar la jugada. Allá viene el mariscal de campo. De vietnamitas. El pase que es completo. Y bien llega. En la tacleada. ¿Quién más? Si no es Mario Jauregui. A la defensiva. Una vez más. El acarreo. No consigue mucho. Este número 40. Por parte. Aquí viene el pase. Que va a ser completo. Bien la recepción. Por parte de este número 40. De. El equipo. De. Los vietnamitas. Estamos ya llegando a. El final de la primera mitad. Y ahora se inspira el equipo. De. La prepa 9. Consigue el primer y 10. Y ahí está en la tacleada. Bruno Calixto. Primera oportunidad. Allá viene. Cuidado con la presión. Y bien llega. Este número 60. Enrique Martínez. Para. Evitar que. Venga más avance. Por parte. De. El piloto. Ahora rola del lado izquierdo. El pase completo. Y ya llegó a la marca del primer y 10. Se puede escapar. Y va a ser touchdown. Va a ser touchdown. Para los vietnamitas. Y eso. Se pone. Seis por cero. En favor de los de la prepa 9. Sobre los tigres de Coacalco. Tendrá el intento de punto extra. Que podía ser bloqueado. Y va a ser. Bueno. Y esto. Ya toma. Cuatro puntos de ventaja. El equipo de los vietnamitas. Sobre los tigres de Coacalco. Tendrá el último esfuerzo. Por parte. De los tigres. Para poder irse arriba. En el marcador. Al medio tiempo. Preparando la patada. Ya el equipo de vietnamitas. De un lado. Del otro. Y vámonos. A reanudar el encuentro. Salen los pañuelos. Y vamos a ver. De qué se trata. En unos instantes. No sé si alguna actitud antideportiva. Vamos a ver. Allá viene. El equipo de los vietnamitas. Hay pañuelo. Y el castigo es. En contra. De. Los tigres. De Coacalco. Es en contra de los vietnamitas. En favor de los tigres. El pase. Que es completo. El envío. Para su número 18. Joshua Mejía. Tienen que responder rápido. Aquí. Los tigres de Coacalco. Desde formación empty. El pase. Que es incompleto. Completo. Buscaba. A Alan Barrón. Vamos por llegar ya. Al final. De esta primera mitad. Otra vez. Desde formación empty. Con tricks del lado derecho. Gemelos del lado izquierdo. Segunda oportunidad. 7 a 3. Ganando el equipo de vietnamitas. Al final fue tercera. Acá la jugada. Centro alto. Allá viene el mariscal de campo. ¡Completo! ¡Completo el envío! Y aquí se tiene que apurar. Perfecta. Las manos por parte de Leonardo Hernández. Van a tener que asetar el balón. O quizá quemar algún tiempo fuera. Aunque me parece que ya es muy poco tiempo. Allá viene. Con 8 segundos. El pase que es incompleto. Va cerca de ser interceptado. Que de ser completo. Buscaba a Eder Luna. Con esto, queridos amigos. Voy a llevarles la segunda mitad de este encuentro entre los vietnamitas de la prepa 9 y los tigres de Coacalco. Vámonos ya con los últimos dos cuartos de intensidad de fútbol americano. Vendrá con el regreso el equipo de Coacalco. Venía Bruno Tenorio. Con ese balón. Así que desde ahí. Vendrán. Los tigres de Coacalco. Es de formación escopeta. Vamos a ver el pase rápido. Que va a ser incompleto. Buscaba a su número 14. A Bruno Calixto. Segunda oportunidad. Y las mismas 10 por avanzar. Fue interesante. Otra vez el pase. Y va a ser incompleto. Buscaba de nuevo a Calixto. Pero no pudo llegar a su destino ese envío. Es de formación T. Ahora con gemelos del lado derecho. Allá viene el pase completo. Viene buscando yardas hacia adelante. Pero al final. Me parece que se va a quedar corto. De la marca del primero y diez. Jonathan Resendiz. Tendrán que venir a despejar. Los tigres de Coacalco. Centro alto. La patada que es alta. Muy flotada. Y va a quedar corta. Así que desde ahí. Vendrán los. Diez namitas de la prepa nueve. Hay un hombre lesionado. Parece ser. En el terreno de juego. Únicamente los servicios médicos. Están atravesando. El campo. Para atender a alguien. De aquel lado. De momento ya se reanudan las acciones. Siete por tres. El marcador. Desde formación Shotgun. Con un hombre en movimiento. Donde. Con gemelos del lado. Derecho. Ahora se mueven los dos. Hacia adentro. Viene la jugada. Y allá viene. El acarreo para conseguir unas cuatro. Cinco yardas más o menos. Bien detiene el equipo de. Los tigres de Coacalco. Una vez más. Segunda oportunidad. Unas cinco yardas por avanzar. El mariscal de campo. Rola del lado derecho. Ya viene la presión. Va a llegar. Viene. En la tacleada. Tacleada por ahí. Aparecía. Mario Jauregui. Vendrá tercera oportunidad. Importante que aquí detenga el equipo de los. Tigres de Coacalco. El engaño. Y bien penetra la defensiva. Llegó inmediatamente este número siete. Diego Castellón. Consigue la captura. Y va a venir a despejar al equipo de los tigres. Cuidado que el centro es malo. Y bien lo lee la defensiva. Por ahí ya estaba atento. Diego Castellón. Y Ángel Baca. Y buena posesión de terreno de juego para los tigres. Allá viene el acarreo. Ya se puso bueno el juego. Y ahora. Venía este número nueve. Ángel Baca. Desde formación T. Con gemelos del lado derecho. Flex del lado izquierdo. Allá viene. El corredor. Dobla la esquina. Se puede escapar. Y ahí estaba. Y en el acarreo por parte de Mauricio Reyes. Corredor por parte de estos tigres de Coacalco. Una vez más. En formación T. A su corredor. Y no va a lograr nada. Llegó perfecto el número setenta. Por parte de los vietnamitas. Tendrá. Una oportunidad más. Desde formación Empty. Ahora. Viene el pase que va a ser. Completo. No llegó a su destino. Ese balón. Ahora vendrá la ofensiva. El equipo de los vietnamitas. No lograron capitalizar la mala ejecución de la patada. Y ahora. A defender una vez más. El acarreo por parte de este número veintiocho. Por parte de los vietnamitas. Vietnamitas. Un hombre en movimiento. Siete a tres. El marcador. Allá viene. Y va a ser bien detenido por este número sesenta y cinco. Por parte de los tigres. Kevin Orretiz. En la tacleada. Ahora con gemelos del lado derecho. Un hombre en motion. Le engaño. Rola. Viene con el pase profundo. Que va a ser. Interceptado. Otro intercambio de balones. Y ahora. Le llegó esa bola a Bruno Tenorio. Que le entrega el balón a sus tigres. Para que puedan venir a intentar con la remontada. Y viene el acarreo. No es tan fructífero. Suelta la bola. Y parece que ahora es para los vietnamitas. Ahí está el fombo. Y va a ser. Para los de la prepa nueve. Intercambios de balón consecutivos. Y ahora viene. Viene este número nueve. Suelta el balón. Y otro fombo. Y ahora es para el equipo de los tigres. Increíblemente. Vamos a ver si no lo marcan. Que hizo Down antes. Sí. Le marcaron. Que hizo Down antes. Al mariscal de campo. Ya estábamos viendo el fombo. Ahora el pase. Que es completo. Muy bien. Están llegando los dos equipos. Perfecto en la tacleada. Ahí estaba Mauricio Reyes. Y Héctor Corona. Ahora para atrás. El pase completo. consigue la marca del primer 10. Y un poco más. El jugador de los vietnamitas. Estamos por llegar ya al final. Del tercer cuarto. Allá viene la personal. Por parte del mariscal de campo. Cuidado. Que se puede escapar. Sigue corriendo por el lado derecho. Y es detenido. En última instancia. Por Raúl Nicolás. Ahora con trips del lado izquierdo. Gemelos del lado derecho. En formación Empty. Un hombre en movimiento. Ahora los gemelos del lado derecho. El pase rápido del lado derecho. Precisamente con este número 28. Que va a llegar por ahí. De la yarda número 15. Y a continuar con la ofensiva. Nuevamente la misma formación. Otra vez. Ahora el hombre en movimiento del lado derecho. Suelta el pase. Viene hacia adentro. Y va a ser touchdown. Anotación para los vietnamitas. De la prepa nueve. Que ponen el marcador. Trece por tres. En su favor. Y vendrá. El intento de punto extra. Vamos a ver. Que tal. Viene. Esa patada. Hay una pausa. En el terreno de juego. Es. Un castigo. En contra. Del equipo. De los vietnamitas. Así que irán un poco más para atrás. Y con esta patada. Queridos amigos. Vamos a llegar al cuarto cuarto. Allá viene. Y va a ser. Mala. Y esta falla. Trece a tres. Y vámonos ya. Con el cuarto cuarto. Amigos de Vision Sports. Los últimos minutos del juego. Los que pueden ser los más dramáticos. ¿Quién lo gana? Vietnamitas. O los tigres de Coacalco. Tres a tres. Allá viene la devolución. Por parte de los tigres de Coacalco. Cuidado. Que se puede escapar. Ya prendió los puentes. Y perfecto. Luego la devolución. Por parte de Bruno Tenorio. Y se tienen que prender. Las. Mechas. Para los tigres de Coacalco. Tres a tres. El marcador. La jugada. La presión. El mariscal de campo. Coacalco. Va hacia adelante. Y ahí está. Por parte de. Los. Tigres. Eder Luna. Tienen los controles. Es de formación. Una vez más. Para atrás. El mariscal de campo. El pase. Que es incompleto. Pedían. Pañuelos. Al final no se determinó así. Y vendrá una vez más. A intentarlo. El equipo de los tigres. Tienen que conseguir ya la anotación. Porque se pueden empezar a acabar los minutos. Allá viene el mariscal de campo. El pase que va a ser interceptado. Interceptado el envío. Por parte de este número 13. De los vietnamitas. Le viene ese envío. Se queda con él. Y ahora la ofensiva está con los de la prepa nueve. Ahora seguramente se dedicarán a administrar ese reloj. Y el acarreo por parte de los vietnamitas. Ahora con trips del lado derecho. Gemelos del lado izquierdo. En formación empty. Vamos a ver. Si hay un hombre en movimiento. Seguramente aplicará la misma. A bloquear de ese lado. Ahora la personal con el mariscal de campo. Avanza. Y en la taclada por parte de este número 8. Eder Luna. A continuar con las acciones. Queridos amigos de Vision Sports. Aunque hay un pañuelo. En el terreno de juego. Vamos a ver de qué se trata. Parece que es solamente una pausa. 13 a 3 el marcador. Allá viene el mariscal de campo. Va a ser la personal. No. Termina entregada a su número 8. Que dobla la esquina. Y va a llegar por ahí. De la yarda número 25. Quieren anotar. La del seguro. Los vietnamitas. Allá viene el pase completo. Va a conseguir más yardas hacia adelante. Este número 21 en la recepción. Bien ha estado avanzando el equipo de los vietnamitas. Los tigres que han forzado entregas de balón. Intercepciones. Fómbols. Pero que no han podido mover a la ofensiva. Ahora trips del lado izquierdo. Gemelos del lado derecho. Una vez más en formación. Empty. Aunque parece que queman un tiempo fuera los tigres de Coacalco. Una vez más en movimiento. Tiene este número 7. Que es bien detenido. Por parte de Mauricio Reyes. El número 22. Vendrá tercera oportunidad. Aquí sería importante que viniera otro intercambio. O que pararan a los vietnamitas. Al menos para saber si pueden añadirle dramatismo los tigres a este juego. Tendrá el pase que es completo. Y va a conseguir prácticamente llegar a la línea original de golpeo. Una vez más en movimiento. Va a hacer la personal el coreback. Y va hacia adelante. Y consigue otras 4 o 5 yardas. Están utilizando jugadas cortas. Que les puedan dar yardas. Y que también consuman tiempo. Ahora. Cerrando al receptor. Le entregan a su mariscal de campo. El pase que es incompleto. Incompleto el envío. Así que vendrá una vez más el equipo de los vietnamitas. A intentar otra vez ir a la zona de anotación. Hacia atrás. Allá viene el pase que es completo. Y a seguir jalando las piernas. Este receptor por parte de los vietnamitas. Allá viene una vez más la ofensiva de los vietnamitas. Vamos a ver que intentan en esta ocasión. Están cerca ya de tierra prometida. Y se va a ir hacia adelante. Y parece que va a ser el touchdown. Ahí está la anotación para el equipo de los vietnamitas. Esto ya se pone 19 a 3. Sobre los tigres de Coacalco. Y una vez más van hacia adelante. Y parece que en esta ocasión se van a quedar cortos. Ahí está el intento. Y no logran absolutamente nada. Entran con el tiempo fuera. Ahí están los vietnamitas. Para conseguir la conversión. Al final el pañuelo es en contra de los mismos, de los vietnamitas. Van a sacar la jugada. Van a sacar la jugada. El engaño. El pase hacia el lado derecho. Va a ser incompleto. Viene defendido por este número 9. Por Ángel Baca. Y ahora ya la patada de salida. 19 a 3. Sobre los tigres de Coacalco. Ganando los vietnamitas. Ahí viene la patada. Vendrá prácticamente la última serie ofensiva. Ya la recibe este número 14. Bruno Calixto. De buen juego para los tigres de Coacalco. Sin embargo, quizá no fue lo suficiente. Para conseguir la victoria. El pase ahora de este número 21. De Rayleigh Collin. La doble pase. Ahora buscaban a su número 25. A Ramsés Fortuna. Viene el pase una vez más. Que es interceptado. Interceptado. Y se lo va a llevar el equipo de los vietnamitas. Consiguen la intercepción. Y con esto vendrán con una, dos o tres jugadas. Para desgastar el reloj. Y que llegue inexorablemente a su final. Una vez más por tierra. Jugado el fútbol. Al final le recupera el mariscal de campo. Por parte de los vietnamitas. Vendrá una vez más. El equipo de la prepa 9. Ahí viene el acarreo. Por el lado derecho. Vamos a ver. Se puede escapar. Y va a conseguir muy buenas yardas. Aunque con esto prácticamente. Va a llegar el final del encuentro. Queridos amigos de Vision Sports. Y esto va a ser. Una victoria. Para el equipo de los vietnamitas. 19 a 3 sobre los tigres de Huacalco. Y nosotros. Estamos llegando al final de la transmisión. Yo soy Omar Guerrero. Esto es Vision Sports. Gracias por su preferencia. Nosotros. Nos escuchamos. Nos escuchamos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!